Hola amigos, me encuentro en un sector de Santiago porque vengo a buscar al nuevo invitado de Urbanos a Prueba. Un artista que viene desde abajo, un artista de esfuerzo que no solo la está rompiendo en Chile, también en el mundo. Acompáñenme. Llegué a la casa. Ojalá que esté despierto porque por lo que supe ayer se acostó tarde grabando una canción. Bueno, mi rey. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. Oye, él es F, manager D, el artista que vamos a conocer hoy día. Buenas, están los cabros aquí. ¿Cómo están, cabros? Buenas, bacán, bacán. ¿Todo bien? Está bien, hermano. He tratado toda la mañana de despertarte, pero... ¿Te lo avisaste que venía yo? No, sí sabía. Por eso, mi hijo, ya, hermano, que pase nomás sin confianza. ¿Puedo pasar? Despértelo usted, si es que puede. Ya. Oye, disculpe en producción, yo les dije que este cabro se le está alentando. Pero estaba trabajando, eso hoy pasa. Eso sí, este no es carretero. Hay otro que sí, no vamos a poner a pelear, pero... Vamos a pasar despacito para no despertar los bruscos. A ver. Chiquitito. Está durmiendo. Bueno, como ya lo ven, el invitado hoy es Nico G. Vamos a despertar a lo Disney. ¿Qué pasa, Nico? ¿Cómo estás, mi rey? Oh, hermano, qué vergüenza. Oye, ayer te dije, bueno, iba a llegar tempranito o todo. No importa que haya entrado con la cámara. Estamos gallos, po. No, hermano. De hecho, hoy día, no sé si puedo contar esto, hoy día ando grabando como por la caña, güey. Pero no sé si se me notará. ¿Te lanzaste? Sí, échate acá, güey, mi rey, ¿cómo estás? Oye, este es tu trono, así, tu... ¿Este? Sí. Oye, este es mi palacio, pues, hermano. Oye, ¿y dormir así con chaqueta, no más, o...? Sí, con ropa. Y para abajo... Y con la ventana. Y con la ventana. ¿Qué, güey, hermano? ¿Estás fresco? Ando y sábado hoy día. Oye, ¿siempre despertáis así, güey? No, hermano. Es que en las mañanas... Ayer me quedó el mío cuando llegué así. Ay, ¿cómo estás? ¿Y qué grabaste ayer? Mi nuevo temita. El que va a salir ahora. Te pegaste súper rápido. ¿Hace cuánto estabas ahí en La Serena viviendo? ¿Cinco meses, seis meses? Yo me vine a Santiago a la vida, ¿pocachai? A mí, por ejemplo, nadie... No hubo un manager o alguien que me dijera, oye, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo. Vente para acá, para Santiago. Y te regresilo a mi casa. Y a mí se me dio la mano un día para venir a hacer un video para acá. Me vine para el video y al video ya me quedé acá y... Eso yo creo que es lo que te identifica igual a ti. Como que siempre hay sido de esfuerzo y hasta todavía tenés temas mundiales. Y yo creo que la gente sigue identificándote como un artista de esfuerzo que se la busca. Eso me jugó en contra. Como me jugó a favor. Porque, por ejemplo, yo no tenía a alguien que estuviera ahí y me dijera, no, ¿sabes qué? Tení que hacer esto. O motígate, dale corte. Y yo de repente me deprimí así. Me dejó boones. Y era fome, pues. Pero gracias a Dios hubo gente ahí en el camino que me tiró para arriba, homo. Y yo le agradezco porque gracias a ellos como que fueron parte de este proceso, ¿cachai? Oye, este programa se llama Urbanos Aprueba. Ya. Cualquier cosa se puede esperar. ¿Dónde crees que te puedo llevar hoy día? Donde sea de tu corazón. Oye, me gustó el depa este, te lo compraste. Sí, ese es mío. Qué bueno. Voy a... Voy a ir a la ventana. Hay que dilucirte con la vista. No, pero no. Mira, quiere darle mi corte, hermano. Está bien, por rey. Orgulloso, mi rey, que tenga su depa. Muy bonito. Oye, ¿estáis listos para salir o no? No me faltó. Para ver, hermano. Para ver, hermano. Con una peinadita. Pero al decir, me hago peinado, sí. ¿A morir? ¿Dispuesto a todas? Me pego la peñadita a escuchar, es para ir ahí. Ya. Póngale nomás. Oye, esta cama debe tener historia. No. Si la pares de hablar. Si la pares no, hermano. Y tiene buen... Tiene buen resorte. No, pero... Exacto. No, hermano. Yo piola, yo piola. Ahora sí estoy para allá. Vamos a ir. A ver. Sí. Ahora sí. No, pero olor natural. Serenés. Olor tropical. Oye, me encontré aquí una pelotita, mira. No sabía que jugaba el voleibol. Sí, hermano, jugaba el voleibol. Raro, sí. Porque todos juegan a la pelota. Mira. No se talla ahí para abajo nomás. Oh. Mira, 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 mira. Mira que con la altura le puede caer a un vecino. Ah. Ah, técnica. Oye, ¿seguís jugando así o hobby nomás? No, ya no jugué tanto porque no... Aquí en Santiago no conozco a nadie, po. Ya. Yo puedo, Juan. Cuando queráis le damos. Ya, hermano. Sería amigo de todo esto, weá. Vamos, hay que ir a jugar. Oye, ¿pero fuiste seleccionado o puro hobby? No, fui, estaba en mi club, po. Y fuimos al nacional, toda la cuestión. Iba para allá así, para hacer toda la cuestión. Iba para ser profesional. Ego, y me salió un tumor en la rodilla. Me operaron. Y ahí yo era capitán. De capitán después pasé a punta. Después me cliente ya hasta de armador. Después barca. Y no, así era bueno, no. Yo era deportista, rígido. Ahora ya no, po. De hecho me salió esta guatita ahora, pero... Si me hubieras llegado tú, voy a dormir hasta las 7. Y me levanto a las 7 y de las 7 empiezo a funcionar hasta las 8 de la mañana y después duermo, no. De repente cambio, po. Pero esta cuestión es así, po. Además, ayer como estaba grabando un tema, la musa a mí se me viene a esa hora de las 2, 3, cuando empiezo a caer el carro ahí. Las penas de amor. Ahí me viene la letra y ¡fum! Se abre la mente y ya, criámosle. Oye, llegó el momento de partir de tu casa. Muy bonita, rey. Buena vista, me gustó. Me alegro mucho por ti. Pero te vamos a poner a prueba hoy día. Creo que vas a tener una ventaja porque es una profesión que en un momento te tocó experimentarla para ganar ahí unas loquitas. Así que yo creo que te puede ir bien. Así que... Ya, ya, ya. Me gusta, me gusta. Vamos, mi rey. Acompáñame. Vámosle. ¿Qué? ¿Qué onda esa pizarra? Ah, bien, bueno. Mi pizarrita con los... Yo soy ordenado. Orden, tema, show. Estamos bien. Ah, pero estas son las canciones. El orden de las canciones. El rey estábamos ordenando el show. Que ahora tengo el show en el Copa Ligán, en el Moisés, creo. Y estábamos metiendo realmente el show. No, no, no. No, no, no. Era la visión de un compañero lavar ahí la losa. No, no, no. Se van rotando las misiones. Sí, lo pago rotando. Un día mi primo, un día yo, un día mi compa. No, pero parece que... Pero bueno. Está la escabalma, pero... Pero se entienden y todo. ¿Para qué te cuento mi casa? Sí. Acá, acá. Ya. Vamos. Vamos. Oye, ya, buen camino. Esta es tu nueva nave. Tu nuevo auto. Lo subiste en las redes sociales. Mi joyita. La joyita. La pregunta es, ¿por qué no la vais manejando? Porque no tengo licencia. Ah, pero si tú manejáis bien. Yo te conozco hace dos años manejando. Eres espectacular, compa. Pero no tengo licencia. No se da la mano y están los juegos controlando ahí. Igual queremos llegar a hacer el capítulo. Entonces lo que haré es buscarlo para qué, ¿no? Dímelo, Gito. Dime dónde está. Que no te veo, cabrón. Aquí está, po. Aquí estamos. Te encontramos. Para la gente que no lo conoce en persona, ahí está Gito. El hombre que hace las pistas. Gito, este es tu momento de frontear, como decís. Dí las canciones más famosas que tienen pistas tuyas. A ver del disco, jacuzzi, que se hace, mi guachita. Ando con la ganja que sale ese culito. Ese culito con la gaine. El pari en La Pola. El pari en La Pola. Ahí colaboré con Electo Music. Flotavo. Panamera del Stanley. Bailemos reggaetón. ¿Cómo fue para ti encontrarte en los estudios con esos artistas que estás ahí escuchando tú? Es loco porque yo de repente, por ejemplo, te puedo decir que lo pedía por el Instagram y de repente tomármelo en un estudio. Y yo me quedaba loco. No sé si pide una foto o no. ¿Está guardado? Es que hoy pasa bien la movida que iba. Hoy no podía decirle a mi hermano una foto y iba a quedar como grupo. Claro. Gracias a Dios, como que a poquito así, lo fui así como asimilando más. Ya como que sé en qué posición estoy. Hay que ponerle vuelo para estar igual al leer. Hoy estamos a cuatro minutos. ¿Cómo está tu agilidad con las manitos? A ver. Bien, tengo la muñeca ya flexible. ¿La gente siempre te vincula mucho con Dainecita? ¿Te molesta un poco eso por lo que vi en las redes? Sí, hermano, me molesta. O sea, no solo con Dainecita, pero siempre te... Como que en la farándula tratan de vincular con alguien. Ya sea, no sé, a Nico, no sé, te vieron con alguien. No, Nico G con esta. Sí. Es que, hermano, ¿sabes por qué con esta? Porque yo igual tengo mi... No, yo estoy pololeando. Pero igual tengo mi amor, pues su amorcito ahí, porque la persona ahí cuando anda enamorado, ¿cachai? Y me trae problemas, por más, y me sigan puro peo, si la Dain es amiga mía, toda la cuestión. Somos compañeros porque estamos en el mismo... Nos juntamos con los mismos círculos casi, toda la bolada. Ey, el Nico pero el OG. Sí, con mi reina de joven porque... Bueno.